San Diego, Breaking Bad terminó, pero Walter White podría volver a la pantalla. El creador de Breaking Bad, Vince Gilligan dijo el jueves en la cómic con que existen grandes probabilidades de que los personajes de Bryan Cranston y Aaron Paul, Jesse Pinkman, aparezcan en algún momento en la serie derivada de TV, Better Call Saul, Gilligan, Cranston y Paul estuvieron acompañados por muchos de sus compañeros de reparto de Breaking Bad. En el Hall H, la sala de 6500 butacas en el centro de convenciones de San Diego donde transcurre la Comic Con, para celebrar el 10º aniversario del programa. Gilligan dijo que los personajes no aparecerán en la cuarta temporada de Better Call Saul, que comienza en agosto.